Tres meses después de su muerte, la duquesa de Alba sigue dando de qué hablar a cuentas de su herencia. Según ha publicado la revista Interview este lunes, doña Cayetana donó a su marido Alfonso X 120.000 euros para cubrir una parte de la hipoteca de su vivienda de Sanlúcar de Barrameda. Una información desconocida incluso para los más íntimos. De hecho, uno de los hijos de la duquesa, Carlos, ha asegurado no tener constancia de esta noticia. Además, escribaba a confirmar si se iba a hacer cargo de la casa de Alba en solitario sin la ayuda de sus hermanos. Alfonso X siempre declaró que su único interés por Cayetana era vivir con ella su historia de amor y por ello renunció a toda su fortuna, palacios y el tratamiento que le pudiera corresponder tras convertirse en duque de Alba. Y es que tras numerosas reuniones salió un acuerdo para repartir la herencia de doña Cayetana, quedando fuera de esta Alfonso X. Pero la donación de 120.000 euros a la hora viudo de la duquesa no es el único dato revelador que se publica esta semana en Interview. Según destaca la revista, el patrimonio de doña Cayetana ascendería a cerca de 63 millones de euros y da algunos detalles sobre cómo su declaración de la renta le salía de volver. Y es que esta semana comienza las reuniones con los abogados de los Alba para aclarar las cifras y zanjar posibles polémicas en torno al papel de Alfonso X en esta herencia. ¡Gracias! ¡Gracias!